Welcome to the remix, my music, chicharrón con carne Vamos allá Su pecho es mayoral, yeah Oh, 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 oh De mago de años, a puro sentir bien Y la vida no se ha escrito nada de los pobres, yeah No confunde chicharrón con carne Que le grita, rico, grita, la quita y está con carne No confunde chicharrón con carne No confunde chicharrón con carne Si tú no ves con esto, chulita, salte No confunde chicharrón con carne Tome pa' arriba pa' saber lo que tú das Porque de los coates no se ha escrito nada Fue una noche de locura Si me ves mañana, si quieres ni me saluda Tienes mucha cara, mucha capa, mucha boca Pero tú no sabes qué, eres más zorra que loca A mi favor camina y desplázate Que lo tuyo fue junto, tú no tienes onque Y la vida no se ha escrito nada de los pobres, no confunde chicharrón con carne No sé, no te voy a equivocar Recuerda que yo soy de salir A que a veces me cojo a mandar Camina, desplázate Camina, recógete Que tú no estás escuchando el coro Que todo lo que brilla no es oro Que no me ame, no me ame, no me ame, chula, que no estoy para Que tú estuviste todo con tu vida Que si te obedece tu sufres sin dejarte Que ricurita, ricurita, aquí no hay esta con carne En la vida no se ha escrito nada de los pobres, no confunde chicharrón con carne Que ricurita, ricurita, aquí no hay esta con carne No confunde chicharrón con carne No confunde chicharrón con carne No confunde chicharrón con carne Si tú no ves con esto chulita, sante No confunde chicharrón con carne Recuerda que yo sé, no te voy a equivocar Recuerda que yo soy de salir A que a veces me cojo a mandar Que no me conoces, no te voy a equivocar Recuerda que yo soy de salir A que a veces me cojo a mandar Que no confunde chicharrón con carne Yo no crecí más arriba, yo crecí más adelante Que el que brilla no traigo un jugador A que yo sé, sí, cancante Que si te duele, si tú sufres, sí te arde Como lo sabes, chula, cancante, hay bastante Por eso mira, cada voy a demostrarte Ya no lo que haga, yo siento adelante Mira mami, te vengo con la My Music Remix, salsa de mao Ya no me digas que tonta, puta es cara Oye, es mayoral, mayoriándote Que solo fue una noche Ay, no dame una noche Tú sabes que yo tengo mujer Ay, yo sé que tú tienes marido Ya leo, ya sabes que esto no puede ser Solo podemos ser amigos Amigo Tú no sabes la palabra mía Rey, esto es un éxito mundial Explícaselo a tu ya leo Vamos, My Music Sí, en la vida no se ha escrito nada de loco, cancante No confundes chicharro, cancante Que rico grita, rico grita, la quita, ya está con nadie No confundes chicharro, cancante Sí, en la vida no se ha escrito nada de loco, cancante No confundes chicharro, cancante No confundes chicharro, cancante